Oh, sí, sí. Ya. Ese, ese, ese es él. Ese es el que está siguiendo a los zombies. Voy, voy, voy. A ver si no me mata. Oh, sí, sí. Él tiene arma, tiene arma. ¿Lo tumbaste? Hay que marrarlo, hay que marrarlo. No, no, no. Está con el zombie. Este eres tú. Oh, sí. No debe ir, pero tenemos que ver el nombre. Ahí está, muerto. El nombre, saca. Mickey, Mickey López. Ellos mismos eran. Dale, dale. Total ya está muerto. Ah, ese otro está bien. Yo, yo, soy yo, soy yo. Llegó. Ese eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Detrás de... Ayúdame, ayúdame con los zombies. Con mucho. Ahí va a poner ti, ¿verdad? Yo también, yo también. Cuidado, cuidado. Estoy buggeado, estoy buggeado. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. Que no se mueva, títa. Mira, él está bien looteado. Pégale el tiro de una vez, Viro, antes de que llegue el otro. Eh, este, looteenlo, 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 todos los que no tengan luz. Sí. Aquí en el monte este. Uff, espérate. En el montecito, ¿tú no estabas con nosotros? Ok.